Muy buenas tardes para todos, estamos en la sede de PASCO viendo el partido correspondiente a la primera ronda de la Abierta de Australia en la categoría C del single femenino de circuito tenis María Laura Ucasqui se enfrenta con Adriana Galeano compartimos el desarrollo del encuentro en la cancha número 2 de la sede de PASCO en el barrio de San Cristóbal comenzó el primer gran slam del año en circuito tenis María Laura Ucasqui se enfrenta con Adriana Galeano vemos el desarrollo del segundo set del partido María Laura que viene caminando hacia la cámara Adriana Galeano del otro lado está sacando María Laura, vemos el desarrollo del partido se prepara María Laura Adriana preparada para la devolución buen servicio de Marilú que ahora pega de derecha la pelota profunda por parte de Adriana partido muy parejo, estamos viendo la pelota larga de Marilú ventaja restos saca Marilú ahora servicio con mucho efecto Adriana que se invierte para pegar el drive se arma el peloteo de fondo pelota corta por parte de Adriana iguales otro buen servicio de Marilú devolución cruzada por parte de Adriana acelera María Laura vamos viendo el peloteo de fondo Marilú que busca paralelo con el revés la pelota se termina yendo ancha ventaja restos nuevamente para Adriana se prepara para sacar Marilú excelente pelota de Marilú que consigue el punto iguales está esperando a Pepe Marilú no quiere que la caguen a pedo saca iguales Adriana que busca al revés de Marilú ella que juega cruzado solo al revés de su rival y otro nuevo punto para Marilú que ahora tiene ventaja saque deja la pelota en la red Adriana el game queda en manos de María Laura Ucaski que toma la ventaja en el marcador esto fue todo desde PASCO informó Lucas Santoro para Circuito Tenis